Verano peligroso, como de que no, en pleno verano, en fórmula espectacular, es jueves retro, por eso Alejandra Guzmán está como invitada en este programa de jueves, quédate con nosotros, tenemos dos horas de mucha información, yo soy Flor Rubio y me encanta que estés ahí del otro lado del micrófono. Hola, 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 pues ahorita oyendo a, pues hay muchas canciones de verano, ¿verdad? De las que evocan el verano y pues a mí mi favorita sigue diciendo noches de verano y amor, ¿te acuerdas? Qué bonita es, ¿no? Sí. La cantaban a dúo Raúl Valle y Angélica María y se colocó. Ya se estaba tardando Mario en mencionar a Angélica. Diez meses seguidos en el primer lugar de Notitas Musicales en el Hip Parade, diez meses seguidos en primer lugar con esta canción, fíjate cómo es la vida. Sí, bienvenido, querido Mario. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Miguel Ángel Maldonado Chiapaneco, ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísima Flor, muy buenas tardes, mi queridísimo Mario, el caballero de la radio, pues traemos harta información, harto chisme sabroso de Laurita Zapata, de Kay del Castillo. Daniela Roma. Como ayer estuvimos por ahí con Joelito Farri haciendo la chamba, el dueto, la dupla, el dúo, bueno, bueno, bueno. El dúo dinámico en la cobertura de Hello Dolly. Sí, y me encanta, y mi canción favorita, Flor, es justamente la que cantaba Lucerito. ¿Cuál? La de Cuéntame, las pecas de ta 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 ta. De la espalda. No, no, no es de la espalda, mi versión no es de la espalda. Como la tuya de la espalda. ¿Las pecas de qué? De las nachas. Ah, qué cosa. Ay, no, qué feo, las pecas de las nachas. Claro. No son sexys. Así cantamos en la discoteca. Cuando le decíamos discoteca, Flor, ya no se dice discoteca. Antro. Se dice antro. Sí, claro. Pero todavía nosotros fuimos de discoteca. Sí, a mí cuando decían antro se me hacía un lugar así de plano. Sordido. Sordido. Sordido, ahí por el centro, el antro. No, no, no. No, y ahora es lo que... Así se dice muy comúnmente. Vamos al antro un ratito. O el reventón, también decían un reventón. Cuando yo llegué a México, un reventón se me hacía como algo así muy... Muy fuerte. Fuerte, no sé, no, sordido, y no, era un reventón. Así eran las palabras que se usaban después, ¿no? Muy bien, pues comiencen a escribirnos con el hashtag abriendo la conversación. Si quieren poner temas en la mesa, con muchísimo gusto los conversamos el día de hoy. Está con nosotros Daniela Ruiz en la producción, el ingeniero Tobón al frente en los controles de nuestra queridísima estación. Ya estamos. Y ya está con su cocol, el ingeniero, ¿verdad? Porque es tarde de cosas así que de recuerdos. Tarde de muchos recuerdos, efectivamente. Retro, de retro. Y bueno, hablando de cosas retro, ayer justamente con eso nos quedamos en nuestro programa con respecto a la cobertura de la presentación de Hello Dolly, que es bien retro, ¿no? Pero sí, claro. Pues la hizo Silvia Pinal. Libertad la marca en primer lugar. Primera libertad la marca. Ah, sí, claro, en el Teatro Fábregas, Doña Libertad, la hizo. No nacíamos. Estuvo maravillosa y de ahí la hizo Silvia Pinal muchos años después. En el 69 la hace Doña Libertad, ¿verdad? Sí. Y en el 96 la hace Silvia Pinal. A Silvia Pinal. Que son dos grandes actrices, porque grandes del cine, grandes de todo. Y lloraba mucho Doña Libertad porque a ella ni se le daba. No, a Angelo Dolly no. Al contrario, a Angelo Dolly era la mujer encantadora. Sí, pero como Doña Libertad es conocida por sus lágrimas amargas de Petra Boncán. No, 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 pero no, no, ahí no lloró. No era el caso esta obra, ¿verdad? No era el caso, no, no, esa alegría. Dolly era una mujer, es una mujer encantadora. Te tengo una pregunta, Mario. ¿Qué espacio hay en el teatro contemporáneo, en este teatro del México de hoy, para un musical como Hello Dolly? ¿No podría pasar algo similar a lo que ocurrió con Maine, que finalmente era un libreto que no se logró adaptar al México de hoy? No, porque aquí tiene la garantía de Tina Galinda, de Claudio Carrera, de Ocesa, y el productor de Maine se ve que fue un capricho que la vio y quiso hacerla, y la hizo con tres pesos y con montajes así, este, ¿cómo se llama? Ya te acuerdas con las, este, con esta cosa que está usando, este, de pantallas digitales, multimedia, no sé, no es lo mismo. Y fíjate que estaba exacta y estupenda. Aunque realmente Itatí Contoral estaba muy linda, y yo creo que de ahí surgió la idea de que ella hiciera a Silvia Pinal, yo creo que ahí la vio Carla Estrada, dijo, esta es mi actriz para Silvia Pinal, porque realmente quien salvó esa obra fue Itatí, después con Stephanie, que también estuvo muy bien Stephanie, me encantó. Y este, pero sí, no, 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 comparado con la producción que tuvo la Pinal, pues no, entonces me imagino que Gelo Dolly va a ser una producción por todo lo alto, espectacular. Si les parece, vamos a escuchar a Daniela Romo, que nos habla de su preparación y de cómo está combinando tanto trabajo, pues con esas revisiones periódicas que tiene que hacerse sobre el cáncer. Claro, y además esto fue, la conferencia, el marco fue el Casino Español de la Ciudad de México, o sea que las escaleras, todo muy adó. No, pero es muy adó para la obra, no pudo haber tenido mejor presentación que el Casino Español, ¿eh? Daniela Romo, la escuchamos. Preparando físicamente para llegar a los ensayos, o sea, ¿me entiendes? Yo tengo que, esa responsabilidad, primero conmigo misma, y segundo con todos mis compañeros, yo tengo que estar a su altura, o sea, yo no soy una bailarina profesional, por ejemplo. Pero eso que decía yo de broma con Chucho, sí, se lo digo siempre a los directores. Pues yo actúo como que bailo muy bien, ¿no? Por lo menos pones cara de estarlo gozando, aunque te duelan los callos, ¿no? Y este, y creo que eso sí es importante, pero también hacerlo por disciplina me he sentido muy bien, muy contenta. Salgo de todas mis clases feliz, y además pues ya con, ya quisieras, ¿no? Ya vienen los ensayos, eso ya mero, y la verdad, este, pues hay que estar bien entrenadita para estar a la altura. Te veo muy bonita, Dani. Ay, gracias. Y esas fueron las palabras que un día te dijo Patricia Reyes Espíndola. Sí, mi vida. Te va a volver a crecer el cabello. Me dijo. Y te vas a ver bonita otra vez. Bueno, no es que nunca he sido bonita, pero siempre he sido resultona y como parte de mi personalidad es el pelo. Pero, este, hasta siento raro ya volverlo a tener, ¿no? Hasta mis sobrinos me dicen, ay, ya como antes, ¿no? Este, pero bueno, claro, cuando estás pelona y sin cejas y sin pestañas y sin nada, pues, este, por lo menos sí viví en carne propia. Lo que te pide siempre un director de escena, despojate de tu persona y sé el personaje. Ya me despojé de mí, ya sé quién soy realmente, entonces es una experiencia maravillosa, luminosa y divina. Sí, yo tengo que ir cada seis meses, este, a veces me toca un año, pero hay veces que ciertos medicamentos y cosas que me dan, tengo que ir cada seis. Pero, bueno, ya, como me dice el doctor siempre, porque a veces hasta los extrañas, ¿no? Se vuelve una parte de tu vida, este, y una parte esencial e importante, porque ellos te salvan la vida, ¿no? Entonces, les tienes un cariño. Me dice, tú siempre vienes aterrada y te vas feliz, pues sí, ¿no? Porque cuando dicen, estás perfecta, pues te vas como, ah, ya, ya, me entiendes a lo que sigue. Además, no sé, es como siempre estar volviendo, no la vista atrás, sino la vista hacia un lugar de donde resurgiste. Y pensar positivo, ¿no? Que creo que es algo importante en Daniela, que es muy positivo. Claro. Claro, sí, y fíjate, porque yo le hacía justamente esa pregunta, porque cuando tuvo el cáncer hace cinco años, ¿no? Que empezó a, con su lucha, se le cae el cabello. Entonces, que ella de repente se vio así que, ay, ya me quedé pelona. Y que Patricia Reyes Espíndola, que ya había pasado también por un cáncer, le dijo, no te preocupes, porque te ves chula, dice pelona. Un día te va a crecer la cabellera otra vez, pero a mí los senos ya no me van a volver a crecer. Entonces, ayer que la vi con el cabello largo, le dije, oye, Dani, o sea, porque yo soy muy admirador de toda esta gente que, digo, porque familiarmente, muy cercano, lo he visto, cuando superas el cáncer. Porque es lamentable cuando no. Pues la alegría es que la tenemos en el escenario a partir del 10 de octubre. Entonces, regresamos con más de esta cobertura, gracias a Joel O'Farril y al Chapaneco, por supuesto, que estuvieron ayer. Regresamos, hashtag abriendo la conversación, no se vayan. Pues nos la pidieron y, bueno, sus deseos son órdenes. Este es para Oma, Estela Núñez. Llegó el verano, qué viejita, yo no la había escuchado esta. Sí, se oía así como, uy, muy sesentera, ¿no? Pero, ¿de qué año será? Sesenta y, sí, finales de los sesentos. ¿Setenta y uno? Ah, mira. Bueno, pues estaba yo naciendo. No, por eso no la conozco. Bueno, yo sí tuve que ver la película de Sueños de una noche de verano de Icky McBurman, ¿te acuerdas? Sí. Padrísima. A ver qué otras de verano nos acordamos para el resto del programa. Está también la de Cava. Amor de verano. Bueno, es de Roberto Jordán. Es de Roberto. Mi primer amor, amor de estudiante, ¿no? Ya se terminó. ¿Cuándo calienta el sol? No, pues es. Bueno, pero no es verano, normalmente es como una canción, pues sí, de playa. También la de vamos a la playa. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, estaba Tina Galindo, que quiere tantísimo a Daniela Romo. Vamos a escuchar esta entrevista que hicieron Joel O'Farril y el Chapaneco, y por qué se animó a hacer esta inversión millonaria con Hello Dolly, ¿no? Es que es lo que yo le decía a Mario, sí, será negocio. Pues sí, sí. Sí, porque lleva, con el sello de Ocesa, porque Tina es muy, muy triunfadora, muy exitosa, pero siempre se necesita mucho dinero. Y el dato insurgente, tienen que ser varios, varios socios para poderla lograr. ¿Qué dice Tina Galindo? Bueno, vas a poder encontrar una música divina, unos actores y un elenco increíble, donde el público va a poder venir a gozar, olvidarse de sus problemas y ver una, pues una gran producción. Me da pena decirlo, pero va a ser una gran producción. ¿Esta producción, me imagino que usted, en qué momento se involucra usted? ¿Usted es la que compró los derechos? Bueno, nos involucramos, Claudio Carrer y yo, con Morris. Morris era un adorador de la obra, Claudio y yo también, y entonces decidimos hacerla los tres, junto con Ocesa. ¿Y todo este proceso de la compra de derechos, y eso fue tardado, fue difícil? Nada, nada, pues bueno, ya nos conocen, ya nos conocen, y entonces, gracias al tiempo que llevamos haciendo esto, pues ya nos confían las cosas, ¿no? Cuéntame un poco sobre el acondicionamiento que va a tener la sala del Teatro Insurgentes. Bueno, ya están viendo ahí la maqueta. Va a ser una grata, no tenemos que modificar nada más que quitar una o dos filas de adelante para poder hacer el escenario más para adelante, ¿no? Le van a poner un marco al escenario, ¿no? Le vamos a poner un marco, sí. Mira, yo de la escenografía no estoy muy empapada, pero lo que he visto está increíble. ¿La música ya sabe cuánta gente van a tener en la orquesta? Sí, son más de 15. Ok, pues escucha algo muy mágico. ¿El vestuario? No, hombre, el vestuario está muchísimo. De veras es maga la que lo va a hacer, la que lo está haciendo allá. Tina, ¿y en estos tiempos tan difíciles para el teatro y ustedes se avientan? Mira, yo te voy a decir algo. Cuando haces las cosas bien, te va bien. Porque el público dice, ve a ver esa obra que está muy bien hecha. Si haces una obra donde pones un palo acá y otro palo allá y... No, hombre, es una porquería, es una chapada, no vayas. Hay que invertirle y jugártelo. Tina Galindo es una súper productora. Ah, no, no. Y yo creo que es siempre sinónimo de que las cosas van a marchar muy bien. El lugar que dejó Vacante, Fela Fábrega, como productora, yo creo que es Tina Galindo. Tiene el film. Su heredera, sí. Y como buena líder, ella nada más da instrucciones, quiero esto, esto, esto así y pum. Y qué tal atiende su tienda, ¿no? O sea, que tenga tienda, que la atienda. Ahí está siempre. Y siempre nos trata muy bien, como Silvia Cantarell. Claro, Silvia era más amorosa, pero Tina Galindo cuando... Tina, es que no he visto esta obra. Mañana te manda y te manda el mejor boleto. O sea, no te pone hasta adelante, hasta adelante, porque entonces no ves bien. Porque no ves bien. Te pone en medio, donde los boletos son más caros, donde puedes ver... No, yo adoro, la verdad, Tina es una señorona. Y bueno, a Daniela Romo lo va a acompañar María Filippini, que ya lo habíamos comentado, es una extraordinaria actriz. Y es el regreso, así como un gran... Les mandó muchos abrazos, me dice, salúdame a Flor Chapanenco y a Mario, dice, ¿se acuerdan? Sí, o sea, ya cuatro años, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar a Ocesa? Y pues bueno, ya regresó. Ya viene, ya viene, ya viene su cumpleaños, bueno, su santo, el día 15 de agosto, las marías. Ah, bueno, para esto dice que estaba en Argentina, porque acuérdate que su marido es de allá. Sí, de vacación. Ah, y no, no, está divino. Y le llaman, llega y le llaman, ¿sabes qué? Vente, porque ya de Nueva York, ya autorizaron y tú entras y que no sé qué, ¿cómo? Plum, la locura. Es una buenaza, las Filipinas. Totalmente. Tenemos también entrevista con ella, vamos a escuchar qué dice. Son dos meses de tiempo casi completo. Bueno, afortunadamente Fede y Lorenzo, que me apoyan todo lo que da, en esta ocasión me va a apoyar junto con Nana y con mi familia. Y ya después a él le va a tocar estar otra vez en temporada, o sea que yo ya voy a estar más relajada y ahora lo voy a hacer yo mientras él ensaya. Y creo que con mucha tranquilidad y con mucha paciencia, pensando que es lo mejor para la mamá, para que el hijo se sienta orgulloso de la madre. Y que si lo voy a extrañar, lo voy a extrañar, pero sé que él va a estar bien y que va a estar orgulloso de su mamá. Es un torbellino, torbellino. ¿Heredó el talento musical y teatral? Hasta ahorita parece que sí. Ay, qué miedo. Hasta ahorita parece que sí, porque baila desde hace mucho tiempo, baila, 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 canta, pero sobre todo que es muy sensible a la música. Ves que Fede Di Lorenzo es también músico, entonces esta parte de la música la entiende muy bien, o sea, lo veo en todo lo que hace y pues yo creo que músicos de entrada sí. Yo me enamoré del trabajo de María Filippini en Mamma Mía. Ah, sí, claro. Ahí es donde la vi por primera vez, me imagino que había hecho muchas otras cosas antes, pero yo ahí es donde comencé a ubicarla y a seguirla, porque es maravillosa en el escenario. Y de ahí pasó a Mentiras. Pues ha hecho muchas otras. La más reciente era esta musical de Los Viejitos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tú fuiste a verlo? Sí, Forever Young. Forever Young, que vino a promocionarla. Como después de tener a su bebé, como seguir, porque fue justamente que esperamos el regreso a Ocesa, y no pudo regresar ya Ocesa, y todo el mundo como, ¿qué? ¿La castigaría Morris Gilbert? Pero pues bueno, ya vimos que no. No, si fuera Natalia Sosa, pues sí. Bueno, vamos a cambiar de tema porque Chapaneco nos trae muy buenas exclusivas que tienen que ver con Kate del Castillo. Así es, fíjate que ayer, bueno, me corría a entrevistar a Lidia Cacho porque viene a México a presentar su actual novela, que se llama Ellos Hablan. Hoy la presenta en grande, en la Plaza de la Ciudadela, pero ayer iba a estar ahí y me fui corriendo porque ella trae el nuevo proyecto, que es aquella novela donde ella hizo la denuncia de la pederastía y de la prostitución infantil, la red con el árabe, el de Yucatán, el de la península de Yucatán. Y el nombre precioso, ¿te acuerdas? Sí, va este libro justamente para una producción cinematográfica con Guillermo del Toro, Cuarón. ¿Y qué podría ser Kate? Podría estar Kate ahí y la película de Kate también. ¿A partir de dónde te la corro? Porque ya se fue al cero, no, es que ya se fue al cero, dime dónde, yo te lo espoteo en lo que tú me cuentes, yo te lo espoteo, tú sigue. Más o menos 2.27 y fíjate que me encantó porque está el proyecto este que va a ser con Alfonso Cuarón y con Guillermo del Toro. Y además, la parte de todo este encuentro que tuvo Kate del Castillo con el Chapo, ahí traen otro proyecto, que no me quiso soltar todo, pero todo indica que es la misma Kate quien me va a protagonizar. Vamos a escuchar a Lidia Cacho. Las mujeres lo que queremos es vivir en paz igual que los hombres, o sea, los padres están sufriendo terriblemente porque lo que les pasa a sus hijas y a sus hijos, por lo que les sucede a ellos y por lo que nos sucede a todas y todos. Entonces tenemos que empezar a hablar de eso y salirnos de este discurso monolítico. Claro. Oye, por otra parte, también la buena noticia que ahora sí que tu investigación periodística del libro Los Demonios del Edén va al cine ya con El Gordo y... Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón son los productores, junto con Berta Navarro, que es la gran productora de cine de este país. Llevamos años trabajando Berta y yo en este guión. Tenemos ya un guión de Sax Clark, que es quien hizo el guión de la película JFK, la de John F. Kennedy. Y bueno, pues estamos ahorita trabajando afanosamente para el año que entra ya empezará. Y aprovechando que El Gordo y Cuarón ahorita son los grandes, eso va a tener mucho eco, mucha importancia y va a hacer conciencia también a todo el público. Pues mira, los dos son buenos amigos desde hace años, a Cuarón lo conozco desde que éramos muy jovencitos y en realidad ellos siempre han estado comprometidos con el tema. Cuando yo fui arrestada y torturada, ellos fueron los primeros que se unieron con Luis Mandoki para escribir aquella famosa carta que firmaron cineastas intelectuales para que me liberaran. Y ellos desde siempre me están diciendo, Lidia, hay que hacer la película, hay que hacer la película. Y creo que no estábamos listos y ahora estamos listos para hacer la película y la vamos a hacer. Claro. Aparte que el tema de todas estas niñas, de la prostitución infantil, de esa red que gracias a ti se desmanteló pero que lamentablemente sigue por otros lados, siguen brotando, vuelves a tocar fibras de hombres poderosos en México. ¿En qué lugar te sitúa nuevamente como periodista, Lidia? ¿Tienes miedo o cómo te sientes cobijada, arropada, apoyada y con esa valentía? Pues mira, no tengo miedo, lo que sí tengo es muchas herramientas de seguridad que llevo años utilizando desde que fui arrestada y torturada y encarcelada y llevo 12 años en el juicio contra el comandante de la policía que me torturó que acabamos de ganar ese juicio, por cierto. Estamos esperando la sentencia firme y vivo con, pues, espero que sea en un par de meses a más tardar. En realidad lo que hago es vivir todos los días con seguridad. Yo sé desde que publiqué Los demonios del Edén que me había ganado enemigos de por vida y sé que me voy a morir con enemigos de por vida, pero por lo menos tenemos que seguirlo intentando. Claro. Y por otra parte, tu programa de entrevistas, felicidades, ¿cómo va? Cuéntanos. Bien, muy bien. Bueno, pues hicimos los dos primeros con Telemundo NBC y ahorita estamos preparando varios especiales de temas también creo que van a ser muy importantes para la sociedad tanto en México como en Estados Unidos y son temas binacionales y así es lo que quiero como ya explorar un poco más allá de lo que sucede en México y empezar a hacer este diálogo entre las y los mexicanos y los americanos. Claro. Oye, y finalmente, ¿y con Kate del Castillo qué otros proyectos tiene? Se ha hablado mucho de la relación, de la amistad que tienen ustedes. Bueno, pues yo la quiero un montón, es una de mis grandes amigas, como mi hermana pequeña y bueno, Kate está haciendo un proyecto muy interesante del cual yo no puedo hablar, tendrá que hablar ella y yo estoy acompañándola en este proyecto y cuando ella hable yo estaré junto a ella. Estamos de regreso, sí, escuchando el tema de esta historia que terminó en Televisión Azteca, tres familias y que ahora, pues se convierte en una propuesta teatral. ¡Alma, cero! ¡Hola, hermosa! Muchas gracias. ¡Bienvenida! Ya tengo nervios y no soy la productora. ¡Ay, te amo, hermosa! Siempre eres tan solidaria. Me imagino que es fuerte, ¿no? La emoción. No, no creas. Yo creo que es porque estamos un poco locos, ¿verdad? Y siempre me han preguntado que si no me da miedo irme a esta televisora, a la otra, acá, a Monterrey. Yo siempre, la verdad, mi zona de confort trato de ampliarla y parece que me gusta estar ahí en la rayita donde tengo el estrés a todo lo que da. Pero la verdad es que por sí solo se dio el show. Te voy a contar que nos llevábamos tan bien todo el elenco de tres familias que lo compartimos varias personas de, oye, sería muy bueno llevarla al teatro. ¿Qué te parecería ser un show? Un show modular donde todo el mundo se luzca y pueda entrar, ir, venir los personajes de esta historia, ¿no? Y afortunadamente, Carlos Espejel, que es otro chiflado como yo, dijo, ¡Ah, ok! Lo pimponeamos, él la escribió. Yo escribí las letras porque hacemos unas parodias de comedia musical, de números icónicos de comedia musical. Puse coreografías y, bueno, también está Ale Ley, que ella misma de su autoridad hay un stand-up bastante brillante en medio de la obra. Entonces, la verdad es que, aunque digamos, nosotros nos aventamos a producir, esto es de todos. O sea, tengo un elenco maravilloso. Está Maranta Ruiz, que ha sido súper generosa y ha jalado como ninguna. Está Ale Ley, está Juan Ríos, Ulises de la Torre, que está fantástico, muy divertido. Obviamente, Carlos Espejel, nuestros protagonistas de la novela, además, que tienen mucha aceptación y mucho cariño del público, que es Luis Curiel y Renata Manterola. Está Renata Salvida también alternando. Y tenemos a Ale Padilla, que para mí es maravillosa actriz. Todavía está en el cefate, es una nena, pero canta, baila, actúa. O sea, y a mí me tiene maravillada. Es una revelación en teatro para mí. Y, bueno, una servidora. ¿Quién escribió el texto? ¿Carlos Espejel? Carlos, ajá. O lo hicieron a la libro. Le poníamos la historia, pero él le dio toda la estructura y todo. Él tiene mucha experiencia en teatro. Y le hizo, él escribió la historia. También le escribimos a Silvita Pasquel. Y Silvita estuvo en la primera lectura y dijo, me encanta, me encanta cómo le hago. Tengo compromisos previos. Y ella ya tenía su monólogo de, no seré feliz, pero tengo marido. Y tiene que cumplir así. Una temporada que empezó de tres meses. Es tan buena que lleva cuatro años con el monólogo. Pero sí, tiene las puertas abiertas. Sí, o sea, no va a estar porque no quiera, sino porque no puede. No puede, sí, pero ella quiere. Y nos hace mucha falta Doña Frida, que es un personaje fantástico de la novela. ¿Cómo fue que Televisión Azteca les permitió también utilizar el nombre? Sí, no, la verdad, bueno, hay una variante obviamente en el nombre, pero... ¿Cómo se llama el show? El show de las tres familias mexicanas. Ok. Y la novela se llama Tres familias, todos estamos bien. Ajá. Sí, preguntamos, sin duda. Platicamos con el señor Ciurana, con Luis Guillermo Camacho, y dijo, háganlo, adelante. Qué padre. La verdad, sí, súper generosos. Azteca se ha portado súper, súper generosos con nosotros. Es que no es para menos, porque también esa telenovela pegó mucho, la gente la vio. Sí. No sé, después de enamorándote quedabas a verla. ¿Por qué? Porque tenía todos los elementos para pasarse un buen rato, ¿no? Sí, y ahorita la verdad es que paramos no por otra cosa, sino porque evidentemente todos los recursos se tenían que ir hacia el mundial, que aparte a Televisión Azteca le fue muy bien en rating en la cuestión de mundial. Y eso es comprensible. Bueno, hasta yo dejaba de hacer, de comer, amiga, para ponerme a ver los partidos. O sea, en ese momento todo México y todo el mundo estábamos con toda la fiesta futbolística, y la verdad es completamente comprensible, pero nosotros dijimos, bueno, pues mientras vamos a escribir esto, vamos a registrarlo, vamos a pedir permisos, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Incluso se habló, te acuerdas, en cierta ocasión de que iban a entrar nuevos personajes, bueno, dentro de, respetando a los que ya estaban, se habló hasta de Niurka con los hijos, ¿no? Que finalmente no se hizo. Iban a ser vecinos, ¿no? Hubiera estado fantástica, imagínate. Con nadie, una cobana, chico. Guerra de bikinis, Chabela contra Niurka. Sí, 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 hubiera estado, yo siento que le hubiera dado un giro padre, ¿no? Es muy simpática. Y algún otro vecino más también, ¿no? Vea, enriquecerla, hubiera estado muy bien, pero lo van a hacer, vas a ver. Sí, seguro. Y va a ver que tú vas a estar súper sexy, ¿o cómo? Te imaginas. No, la Chabela, bueno, hay un número que es una parodia de una comedia musical que todas estamos sexys, todas, está Maranta Ruiz con esas piernas kilométricas y con ese cuerpo y esa simpatía increíble. Está Ale Padilla, que es una niña guapísísima, hacía el personaje de Dulce en la novela. Está Ale Ley, que haría como Mama Morton en ese momento, como un personaje más como de carcelera y una servidora. Sí, con unos vestuarios un poquito más como sexys, pero eso sí, con mucha clase. Muy guapa. Ahorita que te vi entrar de contraluz dije, Lupita Jones. ¡Ay, qué divino! Bueno, a la de hace años, Lupita, pero muy guapa. No, claro que sí. Bueno, también tienes un tipo, digo, pero con puras guapas, ¿eh? A nadie le gusta que le comparen, pero con puras guapas también de Maliyani y Marín. ¡Ay, Maliyani es guapísima, guapísima! Y fíjate que Maliyani es como una de mis hermanitas de la carrera, porque ella estaba en otro grupo, en el CEA, yo estaba en el especial, porque me habían visto en teatro y me invitaron a tomar el taller especial. Hicimos click. Nunca nos tocaba estar juntas más que en el corporal, pero hicimos click inmediatamente y nos decíamos, me decía, ¡Ay, hermanita! Y yo, ¡emana! Todos los días nos llevamos súper bien. Una niña guapísima. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México, pero sí tengo sangre de donde me preguntes. O sea, hay sangre libanesa en mi familia árabe, hay sangre cubana de mi abuela paterna, y ahí, bueno, tenemos sangre de Jalisco, de todas partes, pero la más fuerte es la de aquí, de Zahualcóyos. Oye, y hablando de click, sí hubo click con Carlos. Fíjate que finalmente, gracias a que ustedes, los medios ahí andaban duro que dale, duro que dale. La verdad es que él ya me había echado el ojo, yo me hice el rogar, eso fue la verdad. Ajá. Y este, no, pues yo venía de una relación, yo te lo dije a ti, Florecita, yo tengo que sanar muchas cosas, ¿no? Y primero nos hicimos amigos, somos amigos hace muchos años, y bueno, pasó que él evidentemente me conquistó, ¿no? Pero pasaron cosas en medio que están fuera de las manos de uno, y yo tomé mi distancia como tenía que ser, ¿no? Y finalmente, pues ya cuando se arreglaron las cosas, o medianamente se arreglaron, pues lo estamos intentando, o sea, estamos intentando salir. Y además, pues con un... Mi madre decía que siempre teníamos que tener un objetivo en común, la pareja, para que funcionara, ¿no? Y yo creo que fue lo que dejó pasar con Edwin, que nuestro objetivo en común cambió, porque en ese sentido, pues también hubo mucho escándalo, dimes y diretes, y lo único que te puedo decir es que Edwin, hasta el final de la relación, quiso hacerme feliz a mí y yo a él. Y no puedo hablar jamás mal de quien me dio tres años y medio de su vida, y que me cuidó hasta el último momento, y que me cuida todavía. Entonces, creo que sí se puede, sí se puede terminar amorosamente. O sea, si das la academia. Una relación, obvio sí. Porque luego, cuando uno no quiere ver a Alex, mejor ni prende la tele. Sí, no, pero no, mira, yo tengo una historia bien bonita con Edwin, que va a ser para el resto de mi vida, es uno de mis amigos, porque además empezamos siendo amigos y haciendo un tema juntos, que sería muy bueno que lo cantáramos en la academia, imagínate. Imagínate el rating, amiga. Pues yo creo que sí, ¿eh? No es ninguna mala idea. Pero imagínate una canción tan hermosa que me hizo el favor de grabar conmigo con esa voz, con ese talento increíble que tiene. Y ahí está esa canción, y de ahí nos hicimos amigos, mucho tiempo chateamos, y pasó mucho tiempo siendo amigos antes de ser una pareja, y entonces esto no se tiene por qué romper. Si me explico, las cosas cambian, la gente cambia, cada 15 minutos eres una persona diferente. Lo único constante en este mundo y en esta vida es el cambio. Cuando lo entiendes desde la empatía y desde el amor, y sueltos desde el amor es mucho más fácil. ¿Y estás contenta con Carlos? Ay, es un tipazo, es un generoso, es un hombre que le dio contención a una familia, adoptó a la hija de su expareja como su padre. O sea, te lo juro que es un hombre tan generoso y tan talentoso. O sea que tú sí puedes decir más, me merezco, pero con Carlitos Estegel me conformo. Ay, eres un sol. No, yo lo admiro mucho, lo admiro mucho. Es un hombre generoso. Está cañón Carlos Estegel, o sea, es un hombre bien inteligente. Súper inteligente, si no, mírame. No, es un hombre inteligente, es un hombre que lleva toda la vida en esto, que le tiene todo el respeto a la carrera, que se ha topado con muchas cosas, evidentemente. A veces le digo, tranquilo, respira, por favor. Y él me dice a mí lo mismo. La verdad, nos llevamos súper bien. Nos llevamos súper bien. Y que podamos crear y mover esto, sí nos dio un poquito de miedo en un momento dado. Yo vengo de producir cosas en Monterrey, que Edwin me tuvo toda la confianza de producir en Monterrey, pero no es lo mismo que diga Ciudad de México, ¿ok? O sea, la ciudad cosmopolita más grande del Pacífico. O sea, ¿estás de acuerdo que estás en una de las ciudades más importantes del mundo? En un teatro como el Aldama y que digas, vamos a seguir, sí, vamos a hacer teatro y todo. La verdad, somos unos caraduras. No, les va a ir muy bien. Oye, ¿y tu hijito cómo está? Hermoso. ¿Qué edad tiene? Guapísimo. 21 va a cumplir ya. Parece su novio. ¿Qué? Yo ya se lo dije. Hubo muchos divers y diretes. Esa cerca de que yo, cuando era un pobre adolescente, lo abandoné. Ay, no, claro que no, por favor. El niño tenía 18 años. Tenía casa en nuestra casa con Edwin. Tenía casa en casa de su papá en Monterrey también. Tiene casa aquí en México. Teníamos cama tres veces por semana y coche en la puerta. Y la media, como seis meses de universidad pagados. Así que así, yo también quiero que me abandonen. ¿Me explico? Entonces, no, al contrario. Mira, muy bien. Es un niño súper divino. Ya está trabajando. Tiene trabajo, se quiere conseguir otro trabajo y está estudiando un diplomado y se está preparando para irse a estudiar a Estados Unidos. O sea, él es un chavito muy respetuoso, muy autosuficiente. O sea, no, no quiere ser artista. Música. Ay, no, sí. Música, ya. Ese es mi cruz, mi amor. No, es cierto, no es cierto, no es cierto. No. Recuerda a la gente del estreno antes de que me vayan a mandar a la pausa. Sí, ¿no saben qué? Vamos a estar este 28 y 29 de julio y 4 y 5 de agosto a la una y media y cuatro de la tarde en el Teatro Aldama. Para que vean el show de las tres familias, se diviertan, bailen y suban al escenario con nosotros. Les va a ir increíble. Vas a ver que sí. Dios te va a ir a florecita de usted. Que toda la gente que está en el verano vacacionando en la ciudad se lance para el Aldama. Lleven a los niños, es totalmente familiar y los niños hacen un personaje muy importante. ¿Quién es el autor del tema de tres familias? Hector Valdez. Ah, perfecto. Hector Valdez. Pues el abrazo y el aplauso de la buena suerte para este show en el Aldama. Gracias, Salma. Bueno, estamos de regreso en el programa. Las pecas. Te la pusieron a ti las pecas de la espalda. Las de la espalda es la que me gusta a mí, pero ahí el ingeniero Botón está pensando en otra cosa. ¿Qué le pasa? Eso sí es bien sexy, las pecas en la espalda. Pues imagínate. Muy bien. Fíjate que varios tuiteros nos están comentando sobre estas precisiones que ha hecho Alberto Ciurana. Es que esta mañana tuvo una conversación por Facebook Live con una empresa que maneja ratings y demás. Y entonces, bueno, confirmó lo que ya sabíamos. Lo menciona en el micrófono porque veo que el tema les interesa. Pero ya sabíamos que desaparecía el área de Azteca Novelas. Es decir, en Azteca desaparece toda la división de ficción. Y esta empresa que crearon ellos mismos que se llama Dopamine se va a encargar justamente de la producción de nuevas series y nuevos contenidos para la señal de Azteca 7. O sea, todo lo que es ficción que haga dopamina lo van a hacer para Azteca 7 porque quieren que Azteca 1 tenga solamente programación en vivo. Porque además en costos es también más bajo la programación en vivo que las series y las telenovelas. Imagínate las nóminas de todas las grandes estrellas, actores, actrices, que también los conductores, periodistas y demás tienen una nómina importante, pero no es tan fuerte como las de las series. O sea, que en Azteca 1 ya no va a haber telenovelas, melodrama. No, todo indica que toda la ficción va por Azteca 7 y los programas en vivo, incluyendo noticieros, revistas, espectáculos, realities y demás, vienen por Azteca 1. Que son precisiones que ya hemos venido comentando. O igual hacen televiteatro, al estilo Salvador Novo, ¿no? En los comienzos de la televisión, todo en vivo también. Efectivamente. Y bueno, también me están pidiendo, yo he tratado de manejar con el mayor de los respetos este tema alrededor de Mauricio Clark, que desde hace varias semanas lo pusimos en la mesa porque nuestra compañera Alma Larios en ese entonces nos contó que Mauricio Clark iba a dejar la homosexualidad para volver a ser heterosexual. Y he tratado de manejarlo con el mayor respeto porque me parece que Mauricio Clark es un adicto en recuperación al que este tipo de polémicas le hacen mucho daño, ¿no? Y estar en la boca de todos a Mauricio le hace mucho daño y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Pero también le encanta porque él le ha propiciado todo esto. Mira, hay una cosa... Calladito te ves más bonito. A veces es mejor mantenerte atrás de la línea para evitar ser cuestionado y señalado y estar en la controversia. Pero hay una cosa que a mí me queda claro. Los que lo conocemos sabemos que Mauricio Clark no es una mala persona. No, es buena persona. Es muy educado, es un caballero, pero tiene algo, algo muy fuerte en su vida personal, que no tiene que ver con las adicciones, que se llama la ingenuidad. Es demasiado, hay veces, peca de ingenuo porque tú, periodista, o sea, no eres contador, no estudiaste, o sea, periodista, ha estado en el ajo, sabe lo que es cuando uno mismo se balconea, cuando te balconean otros, y decir una frase como voy a dejar la homosexualidad, creo que, y mucha gente, no solo tienes que ser periodista, la homosexualidad no es tos, no es ahorita medio, o no es un... No, pero él sí está en su derecho. No es una camisa, no, no. Él está en su derecho de dejar de ser homosexual. No, es que ahí no se trata de que esté en derecho porque no es una camisa de que hoy me la pongo y mañana la dejo o la regalo. Pero sí es una elección, Chapaneco. No es una elección, la homosexualidad no es elección. Uno elige con quién se acuesta y uno elige con quién forma una familia. Y él está, yo no sé si sea o no sea, pero sí me parece que está en todo su derecho de formar familia con quien mejor le convenga. Y si quiere formar una familia heterosexual y su pareja está de acuerdo, adelante. Yo creo que aquí el problema es que él se ponga del otro lado de la línea y señale que sea algo que se pueda curar o que se pueda quitar, porque ahí sí estás fuera de los procesos de inclusión, ¿no? No, 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 es que aquí, Flor, el tema no es tan complicado, es paso por paso muy sencillo. Eres o no eres. Eres o no eres, y no es tos, y no es una camisa que hoy la quieren, y no es elección porque no naces de bebé, hay que... Chapaneco. Pero también puede ser, quieres ser o no quieres ser, y también es válido, ¿eh? Pero es que justamente en el que hoy, hoy soy gay y mañana, ah, ya no quiero ser y me voy a casar, entonces ya estás tocando los renglones torcidos de Dios. Mira. ¿Por qué? Porque ya, porque igual pasado mañana ya tienes un hijo, dos hijos, tienes una mujer y otro año, ya no quiero ser, ahora quiero ser gay y travesti o vestida. O sea, entonces, le vas a echar a perder la vida, le vas a avergonzar a tus hijos, vas a echarle la... Felicia. No. La estoy saludando ahí hasta afuera. Si les parece... Felicia tomó una decisión de que siempre lo llevó, de que justamente porque eran otros tiempos... Estaban en el clóset sus deseos, ¿no? Estaban en el clóset, pero no es entro o salgo del ropero, pues no. No me deja ni un espacio para entrar. Es que Alejandra Ley, en Facebook, de alguna manera confronta a Clark sobre esta situación. Porque, pues, la comunidad lésbico-gay se siente de alguna forma agredida. Yo creo que a Mauricio a veces lo que le pasa, no sé si estén de acuerdo conmigo, es que siempre quiere retirarse de los medios, siempre quiere estar fuera de los reflectores, pero no puede. No puede. No puede. Me parece lo de Laura de Chicago, que siempre tiene que estar dando una noticia... Extraña, extraña y entonces vuelve a dar el paso. O sea, es como... Esto también es una adicción para él. Extraña y sabe que el primer paso que da, y porque sabe y porque es periodista, sabe dónde se puede generar la controversia. Yo en lo personal creo que le hace mucho daño. Yo en lo personal creo que esto le va a hacer mucho daño. Hoy tenía una mesa redonda en el programa, hoy la canceló de último momento porque yo creo que se dio cuenta de que está metiéndose otra vez en terrenos muy oscuros. Pero bueno, vamos a ver qué reclamo le hace Alejandra Ley a Mauricio Clark. Querido Mauricio Clark, esta es una carta abierta para ti. Soy Alejandra Ley y me identifico como una mujer lesbiana. Y debo decir que mi identidad de género y mi orientación sexual no me hacen sentir mal, no me enferman, no son una patología y mucho menos me avergüenzan. La sexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el no binarismo, lo transgénero, lo queer y todos los diferentes tipos de identidades y orientaciones sexuales no son enfermedades que se deban curar, ni están peleadas con la espiritualidad o con un acercamiento a cualquier religión si es que así lo decide cada persona. Lamento mucho que tus decisiones personales te llevaran a lugares oscuros en tu vida, pero no culpes a la orientación sexual con la que te identificabas por las decisiones que tú tomaste. Aplaudo que ahora hayas tomado un camino que te haga sentir mejor contigo mismo, pero no me digas que es el camino que se debe tomar. No nos quieras curar, porque no necesitamos cura, estamos sanos. Mauricio, no estoy en tu contra, pero creo prudente aclarar que decir que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar o sanar es un discurso de odio que mata diariamente a muchas personas en nuestro país y alrededor del mundo. Incluso hay países como Reino Unido que han prohibido las terapias de conversión por ser una forma de violencia y de discriminación que atentan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y seguramente pronto lograremos que en México también se prohíban, ya que está comprobado que estas terapias, entre comillas, terminan en una profunda depresión y a veces hasta en suicidio. No estamos dañados, no somos una aberración y no tenemos por qué cambiar. Basta el discurso de odio, basta la impunidad en los crímenes de odio. Mauricio, eres libre de decidir qué hacer con tu vida, pero como comunicador y como figura pública tienes la responsabilidad de cuidar lo que declaras. No lo olviden, quien te ama no te quiere cambiar. Gracias. Y justamente esta mañana amanecimos con ese discurso de odio y una reina gay en tu estado, Mario, en Veracruz, fue asesinada. Justamente hoy es una de las noticias en los principales diarios del país. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que respetar. Así es. Y Flor, justamente hoy por eso, mira, insisto, quien pueda ir hoy a la Plaza de la Ciudadela a las siete de la noche para la presentación de la nueva novela de Lidia Cacho, ellos hablan, es la voz de todos los hombres. Justamente, Flor, porque a nivel mundial y en todos los países en Colombia, vino Laura Restrepo, está pasando lo mismo porque hay un conflicto entre la sexualidad, y la educación que estamos obteniendo, que no estamos viviendo la alternancia, lo que queremos es la alternancia de convivir hombres y mujeres, gays, no gays. Y el problema de Mauricio es decir, yo era homosexual, pero la fe y la religión me cambió y ya no lo soy. Es el mismo discurso de Mixi. Pero entonces eso significa que lo que estabas haciendo estaba mal. Y como dice Alele, estás señalando a todos los que vienen atrás de ti, y ni están enfermos, ni están locos, ni son malos, ni necesitan ayuda, ni están fuera de la espiritualidad. Y esa separación que hace Mauricio es lo que lo tiene hoy en la controversia y lo que le está haciendo mucho daño, porque él no puede estar en esa controversia como un adicto en recuperación. Pero no puede. Es que yo veo que Mauricio no puede dejar de estar en los reflectores. No puede. Y justamente es el problema grande que tiene. Y es muy buena persona, eso no es el punto. Por la adicción que tiene. ¿Y por qué tiene la adicción? Porque quizá no fue arropado cuando se dieron cuenta que era gay en su familia. Regresamos. Regresamos.